Muy buenas a todos, aquí sigo con un poquito de Subnautica, voy a decir dobles El dobles está en mantenimiento, así que voy a aprovechar a grabar Todo lo que pueda, bueno, tengo aquí arriba A la derecha, de hecho encima mía, todo lo que vamos A poder hacer en el día de hoy Para luego irnos de exploración y demás A ver, teníamos los cubos Estos cuánticos, vale, teníamos un cubo Cuántico, uno de titanio y uno De... Vale, voy a necesitar Uno de estos, creo que un chip También, y le vamos A meter Uno de titanio, ok Voy a ver que se necesitaba Para, vale, perfecto, lo he cogido perfectísimo Todo calculadísimo, vale, ya lo tengo Por ahí, ahora necesito Plantitas de estas que tenemos afuera Ojo, sal, sal por aquí, sal por aquí Vas a llegar antes, bueno, 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 bueno Bueno, se nos viene, se nos viene Mira, esta, esta la voy a quitar Porque esta no es de producir Es decorativo más que otra cosa A ver Nos tomamos una, subimos la otra Por cierto, hay una planta que encontramos también donde la zona De la antena, en la parte de tierra Y... Y creo que andaba por ahí también Otro tipo de planta que vamos a cultivar Seguramente nos acerquemos a por ella Pero bueno, básicamente Vamos a empezar a hacer todo esto En primer lugar, el cortador láser, vale El cortador láser es lo primero que me interesa Porque vimos dos naves Las cuales vamos a necesitar ese cortador Para ver qué es lo que tenían Vale, haz una batería Vale, ya tenemos para el El holograma este Vale, para el marcador de ruta Perfectísimo Aquí no, aquí sí Vale, marcador de ruta No nos equivoquemos Vale, ya tenemos el marcador de ruta también Vamos a editar Vale Ok, ok, ok Uno de titanio Entre una cosa y otra Uno de titanio Vamos ahí Perfecto Hoy lo tenemos todo chido Vale, y nos hacemos Vale, de esto, de la cuántica Es verdad que voy a tener que hacerme otro Si no, no va a tener mucho sentido Pero quiero ver cómo funciona este primero A ver Taquilla cuántica Si yo lo pongo en el 5 Vale Entonces yo voy con mi taquilla cuántica Que esto me ocupa 4 huecos, vale Entonces yo la suelto aquí Mi taquilla cuántica A abrir contenedor Bueno, y tiene Tiene para unos cuantos Teniendo en cuenta que me ocupa 4 Me he dado los 4 que ya ocupa Más todo el resto Sale, sale bien Sale bien La, claro La pregunta es Si yo te meto Algo Empaquetar Vale Entonces yo te vuelvo Te vuelvo a sacar A abrir contenedor Vale, perfecto Vale, y con Ah, bueno, claro Dos de vidrio esmaltado Y uno de lingote de plástico Para hacer la mejora del Del C-Track Que la tenía yo aquí en mente Y claro, yo estaba diciendo Yo en mi mente para mí ¿Por qué tienes eso? Y no sabemos de qué Pues ya, ya sé para qué era Ya sé qué era Queda para las mejoras del C-Track Y le vamos a meter La primera mejora Que yo creo que era La que nos permitía Bajar por lo menos Hasta los, sí Hasta los 300 metros 600 no Pero a los 300 sí que nos permitía Bueno, ya estoy a full Ya estoy con todo Ya lo tengo todo bien operativo Ya tengo la mejora del C-Track Ya la hemos puesto Ya tenemos todo lo fabricado El cortador nácer Que lo vamos a necesitar Así que hoy va a tocar también Día de exploración Básicamente porque su náutica Así lo exige Y vamos a entrar C-Track Perfecto Tengo incluso dos células más De hecho, espérate Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Sí, 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 sí Mira, me voy a llevar el contenedor Me voy a No, abrir el contenedor No Nos vamos a llevar El contenedor Porque son unos cuantos huecos más Que quieras que no Nos va a ayudar bastante bien ¿Vale? Dicho esto Tenemos varias zonas Donde ir Primero quiero ir a una Que ponía viaje A ver Vamos a ver Donde está Base Omega Última posición conocida Visitar Esta Esta En primer lugar No vamos a ir aquí Porque aquí descubrí Una serie de cosillas En las cuales no quise ver Para verlo con vosotros Y vamos a ir porque Bueno, primer toquecito No pasa nada Vamos a ir para verlo Porque creo que es bastante interesante Y nos va a venir guay Así que del tirón para allá Bueno, ya estamos llegando Estamos justo en la zona de litio Ay, Dios Que golpe me he dado Ay, en la zona de litio En la cual, bueno Pues están los carnívoros estos Donde están Aquí los colegas romperrocas Así que vamos a ir por aquí abajo Vale Porque era aquí, aquí, aquí Fijaros, fijaros Que ya voy viendo aquí cosillas Ya voy viendo yo por aquí cosillas Lucecitas Vale, aquí no había nada en concreto Que investigar No Pero creo que más abajo Si no me acuerdo Sí, 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 sí Efectivamente Aquí había plataformas Aquí había ¿Cuánto estamos? Vale, estamos muy bien de De lo que Que se me ¡Uy! Esto no lo vi yo Ojo Ojo, mira Estoy Encerrado en crack Vale, ahí había para un cortador Vale, pues Básicamente esto es a lo que yo quería haber venido Pero incluso Creo que tenía otra a lo mejor Otra baliza No me acuerdo Pensé que era otra baliza Pero bueno, esto está bastante bien Así que vamos a ver Que podemos hacer, ¿no? Vamos para afuera Ole Ole Excavación copa Oh, qué bueno Y esto es de... Oh, vale, vale, vale No sé que... ¿Cuál es esa? No te voy a engañar Vamos a quitar esto Vale Estación copa Ok Vale, ahí tenemos osígero Muy buena esa Bueno, espérate Céntrate en investigar Y ya coger a peces Vale Esta puerta está cerrada Habrá que abrirlo de alguna manera ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí los alrededores? Primero Vale, ya he visto como una... ¿Esto qué es? Recolarva ¿What? Coger Y se pueden coger Así como el que no quiere la cosa Bueno, pues me llevo recolarva Para algo será Segura Si no, no sirve para hacer el fluido ese verde O algo de eso Ojo, o sea Que si es verde muy brillante Podemos coger Eso Ah, vale Por ahí por donde hemos entrado Esto nos servirá de algo Escuchadme Cuando te lo dejan coger Larva no comestible Bien, bien, bien Sin problema Vamos a pillar aquí el oxígeno Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Vale ¿Qué es esto? Esto no es una plataforma Vale Aquí tenemos otra Ecolarva de estas Nos la llevamos Titanio Recreo un equipo especial Para este recurso ¿Como este? No Vale, pues no Esto tendré que hacerlo Con el traje prom Seguramente Vale, hay más Ecolarva ahí abajo ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Pez pluma rojo Cocinado Para mí Me lo llevo Si está cocinado Me lo llevo Ojo Vale, vamos abajo del todo Que también Que también te digo Tienen los rubis Oxígeno Buenísima ¿Y eso qué es? ¿Tengo un siglo distinto? No Vale, pillamos oxígeno Seguimos ¿Qué es eso de ahí? ¿Una escotilla? ¿Qué es esto? No Fragmento de planta térmica Pero esto ya lo tenemos ¿No? No Vale, buenísima Nos faltaba un fragmento Fragmento de planta térmica Nada Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Fragmento de planta térmica Nos llevamos un diamante Oxígeno Vale, vamos Vamos a seguir Porque necesito oxígeno Y seguro que hay una Algo de por aquí oxígeno Una plantita de oxígeno No me vendría mal, eh Ya también te lo digo Y vamos alternando La de arriba con la de abajo Y estoy viendo una Estoy viendo una Ahora venimos ahí Vale, pilla esto de aquí ¿Qué nos llevamos ahora? Algo que ya teníamos Vale Vente por aquí ¿Qué es esto? Vale, rubies Ok Otra puerta Eh Vale Más material Más material La saco material Dijimos que íbamos a venir a por esto Que ya lo habíamos abierto, ¿verdad? Vale Medikit Que ha sacado por ahí Oh Cortador Subministro Sellado Cortar Quita Vamos 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 Célula de energía Buenísima Eso Mira, 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 mira Buenísima Buenísima Buenísima, niño Buenísima Vale, vale, vale Este es el traje pro No hay nada por aquí Otro Otro Se los caneas, ¿no? Traje pro Un brazo Brazos mecánicos Aquí nada Vale, la mesa La mesa Oh, hey, Parvin Can I get you to sign off here? What is all this? I don't know Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later Ah Alien science nonsense I wouldn't say that You should ask her to show you some of her findings Pretty interesting stuff There might really be someone down there You ask me Scientists have too much control over here What? I'm serious Look around Oxígeno, oxígeno This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment Their bases, their scanners, even your little sea trucks I wouldn't call them little Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin Ah, tell Lillian she's wasting her time There's nothing down here but workers And we already know we don't spark her curiosity Minerales de plata Vale, vale, vale Estaba medio pendiente en eso, medio pendiente en otra cosa Vale, veo diamante por las paredes Veo que me voy a ahogar Vale, veo que me voy a ahogar también A por oxígeno Vale, tengo que ir a por el oxígeno Estoy dudando mucho de ir a un lado a otro Y estamos cariños de oxígeno Voy a ir a la planta que teníamos en la zona anterior Si soy capaz de llegar antes de ahogarnos Todo resto 3 de oxígeno No la estamos jugando, 3 de oxígeno Rápido, 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 buenísima 30 de oxígeno, vale, a ver Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Vale, vale, empalamos con esto Buenísima, esto ha sido buenísima Vale, no me tengo que entretener y tenemos que ir Rápido a por lo nuestro y ya averiguaremos Cómo traer aquí todo Y que funcione todo y poder entrar Ah, pero a saco, vale, eso ya lo tenemos Guay Ok Rápido, rápido ¿Se puede que no ha muestrado algo o no? ¿Alguna planta de oxígeno? No, nos vamos Planta de oxígeno, que suena, que suena Buenísima esta ¿Habéis visto algo aquí? Moradito Bueno, un huevo de algo me he pillado Será de pez de estos Vale, nos vamos, nos vamos porque no tenemos oxígeno Si encuentro la salida Ay Dios santo, ¿por dónde hemos venido? Vale, por aquí, por aquí Corre, 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 corre Eso es, eso es Ahora cogemos el siguiente oxígeno Para que se vaya generando para la vuelta Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y a un busilo de esos? Casi, se me ha escapado Vale, a la izquierda es donde hemos ido Así que vamos a la derecha Ok Esto de los trajes del brazo este Vale, corre, 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 corre Vale, y esto es el final Ok Vale Linterna de cabeza No se que me han dado aquí Uh, aquí hay oxígeno Está buenísima Aquí tengo que mirar un poco más Uh, homenade rubí Traje pron Homena de diamantes Vale, estas zonas de excavación De minas y demás Que tenía esta gente controlada Me imagino Vale Sí, 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 sí Sí, sí Y ya está O sea, aquí no hay mucho más ¿Sabéis? Aquí es en plan de Llévate esto también ¿Cuánto llevo de esos? Bueno, llevo unos cuantos ya, eh Que seguro que los necesito para algo Vale Y aquí es zona de excavación Para conseguir muchísimos materiales Esto se puede escanear o algo Nada, ¿no? Y por aquí Nada Nada, ¿no? Pues nos llevamos otro diamantito Muy rico Muy fresquito Y nos vamos Y nos vamos porque se nos va a empezar a complicar la cosa ¿Sí, no? ¿Todo correcto? Vale Venga, vámonos Nos vamos, chavales Para arriba Uf, y salimos ya de aquí Y continuamos Bueno, gente Pues ya estamos afuera Vamos a abandonar la estación copa Ya han puesto aquí excavación copa Para saber dónde es Y en un futuro venir a por ello Así que, pues oye Ni tal más se nos ha dado la cosa ¿Vale? Ahora lo que tenemos que ver Espérate Vamos a ver primero el sitio Donde vamos a ir después Porque teníamos las naves Vale, el alijo Nada, esto, nada Esto, nada Origen de la llamada alienígena Nada Va, nave mercurio 2 Base omega Vale, vamos a ir en esa dirección Nave abandonada Sí, 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 sí Para esa dirección Y vamos a las naves abandonadas ¿Qué es eso? Me estoy dirigiendo a la nave abandonada A ver, que me viene un tiburoncete de estos Le esquivamos Por cierto Tengo que conseguir unas plantas Que se llaman plantas hongo Así que habrá que echar un vistazo A todas las plantas Pero esto ¿Qué es esto, loco? Bueno, 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 bueno Esto es un animal gigantesco Esto es como una medusa enorme, ¿no? Ahí, eso es un Uf, ese no lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto uno parecido Pero ojito con eso, ¿eh? Vale, vale, vale Está vigilando esto ¿Se podrá entrar aquí dentro? ¿O nos comerá el bicho? Vamos a hacer un guardado Porque veo que se nos va a venir Se nos va a liar Ojo, ojo cachalote Mira, mira, mira Es parecido al otro Vale ¡No! Quita, quita Dale la larga ¡Dale la larga! ¡Dale la larga! Vámonos, vámonos Para abajo, para abajo, para abajo 61% ¡Vámonos! La que nos ha dado el bicho Vente para acá Vente para acá Vale, vale, vale Quieto aquí Tranquilidad y relajación, ¿vale? ¿Nos ha intentado comer el bicho? Sí No pasa nada A ver Yo tengo un reparar aquí, ¿no? Mejora de traje Pero aún nos hemos llevado ¡Qué rico! Cortador, láser ¡Dios! El reparador lo deja en casa Tómate esto Por... Por el que... Por lo que pueda decir Vale, esto nos va a dar... Creo que esto ya lo teníamos Lo hemos hecho antes Con lo cual Nos va a dar aquí titanio Y ya está Planta térmica Nuevo plazo Vale, no, no Necesitamos más planos Ok Ok, 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 ok ¿Esto qué es? Cobre ¡Cobre! Vale Y esto Vale, necesito Copa De la parca Creo que esto No me da nada, ¿no? Vale Vale, sí, 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 sí Y por aquí abajo Se podrá entrar ¡Me la juego, eh! ¡Me la juego! ¡Nos abduce! ¡Nos abduce! Para adentro Jardín sinfónico Dale, dale, dale Jardín sinfónico Joder, que se pone esto Aquí unas luces Que no veas Flipas ¡Increíble! Venga, jardín sinfónico ¿A qué me va a comer aquí? A ver Planta Carmesía Tal Necesito unos hongos Estos no son Por ahí he entrado Esto es la setunga Pero ¿Esto qué? ¿Solo para conseguir plantas? En plan Aquí consigues todo lo que tú quieras Pues espera Vamos a hacer una cosa No tengo más balizas ¿En serio? Oh, shit No tenemos más balizas Eh, pero está guapísimo esto, eh Me voy a ahogar, sí Pero está guapísimo Es una cosa increíble Espiral ¿Y cómo salgo de aquí? Por el mismo lado, ¿no? Vale, buenísima Buenísima ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cacharrillo? Vale, 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 vale A ver Abajo, arriba ¿De quién me ataca? Bueno, está aquí la nave Cosa importante Vale Ok, ok Y tenemos el cortador a mano, ¿vale? Eh, lo único que no tenemos es Espacio en el inventario Todo no se puede en esta vida Esta es la misma, ¿no? Sí Ok, vale ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo? Mira, pues puedo tirar esto y esto Y ahora, lo cojo Y me lo como ¿Y el otro dónde estaba? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pez de cola Larga Vale Y a comer Buenísima esta Vamos a comer un poco más ¡Hop! Buenísima Vale Ok Ok A coger un sien Bueno, nos encontramos Enfrente de la nave He estado comiendo pececitos De aquí alrededor Creo que Oh, espérate Puede ser la planta Que he estado buscando Puede ser esta Termión verde No me pone inventario lleno ¿Me la da en el inventario o no? No, no No me da Vale Eh, centrémonos Centrémonos Un mes Aquí ya vinimos Cogemos un montón de cosas Pero nos faltaba Entrar En estas salas Vale Bien, 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 bien Vamos a ver Las salas selladas Que yo me imagino Que ahora todo esto Será bastante grande Pero bueno Intentaremos Incluso creo recordar Cuando estaba editando el vídeo Que a lo mejor incluso Aquí había una zona de aire En la parte superior Pero No te lo aseguro 100% No sé en cual de las dos Me dio la impresión De que había Pero en esta Desde luego que no No, no, no En esta me daba a mí La impresión Pero no Y eso de ahí abajo Ya lo vimos Vale Pues vamos a ver Que sacamos de aquí Vale Más oxígeno Eso para empezar Buenísima Vale Eso Chatarra Otra puerta Vale Por aquí Nada Escalera arriba Por ahí No se puede pasar Y por aquí Tampoco Ok Vale Este es el agujero Metal Utilizado En el inventario lleno Vale Ok 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 Venga Vamos a abrir esta puerta Dale caña Dale cañita Me está bajando Bastante el oxígeno Todo hay que decirlo Que abrirá atrás la puerta Número 2 Interesante Interesante Venga abre 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 Que pegueo sin oxígeno Espero que se me haya respawno La planta atrás Sería un triunfo Míralo 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 Que bueno Que bueno Que viniste Pibe Aquí arriba Hay algo escondido No no Vale Me timan Me timan Vale La puerta está ya abierta Ok Te iba a decir Por aquí es por donde vine Pero no Eh Espera Vamos Vamos a hacer una cosa Porque Veo Veo que me voy a perder Muchísimo aquí Ya me he perdido De hecho Vale Espero que Que sepáis Que ya me he perdido No sé donde estoy Estoy a Uff Más oxígeno Más oxígeno Un disco de De música Vale Eh Estoy ligeramente perdido Buscando la salida Encontrado de este sitio Que es la sala principal De navegación Muy interesante Pero hay que darse vidilla Ok Vamos por el conducto Que he visto que se podía ir Si Para abajo De frente Izquierda Más para abajo Vale Esto Nada Eso tampoco No sé por qué he cogido eso La verdad Eh De hecho De hecho Suéltalo Suéltalo Que esto me viene muy bien Un poco más de oxígeno Tampoco me vendría mal No te voy a engañar Vale Eso no hay problema Uff Ven aquí Coge esto Coge esto Vamos Estoy un poco tenso Por el tema de oxígeno Eh No penséis que estoy aquí De relax Porque estoy bastante tenso ¿Por qué no me dejas quemar eso? Vale Esa no me deja Necesito oxígeno Estoy esperando a que Las plantas que había aquí Se repongan Mira ¿Dónde está la planta? Pero si es que no lo sé Ay Dios mío Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo ¿Dónde están las plantas? Pero al menos Traje de buceo reforzado Por lo menos me llevo esto A ver A ver A ver Vamos rápido 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 ¿Por dónde me he metido? Por aquí Fuera 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 Oxígeno Aquí había oxígeno Que lo sé yo No 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 Se me ha liado Se me ha liado la cosa Vale Hemos perdido parte de nuestro inventario ¿Qué hemos perdido? Si no hemos perdido nada Vale Estamos aquí Uf Está buenísimo Que estemos aquí Esto es buenísimo Vale Ahora voy a hacerlo inteligentemente ¿Vale? Dice has perdido parte de tu inventario No sé que he perdido Si lo tengo todo a tope todavía Lo tengo a tope todo Pero ahora vamos a ser listos Y vamos a utilizar Esto Vale Vamos a utilizar eso Que no sé cómo se utiliza ¿Sabes? Bueno y de momento pasamos por aquí Crear nodo Ah Vale, 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 vale Y voy pasando por los nodos Perfecto, perfecto Vale Esto de aquí ¿Qué es? Oh Acuario Bien, bien, bien Ahora estoy un poquito más tranquilo Con esto de los nodos Porque ya me siento más cómodo Así, más cómodo Vale, vale Vale, vale Estos son puertas que antes no he podido traspasar Y que ahora sí voy a poder De momento he encontrado una parte de un traje Yo no sé si tendré que ir a las demás naves Para encontrar el resto de partes del traje O poder encontrarlas todas aquí Por eso mi afán por descubrirlo todo Vale Esto es para descubrir cosas Que ya tenemos Ok Vale, vacío Oh man, oh man, oh man This is every xenolinguist's dream I mean, I was helping with the planetary scans And there are possible unknown structures on the surface This could set my career up for life The images are a little degraded coming through the atmosphere But it looks like intentional and complex architecture Which means civilization And civilization means Language Oh man And now most of the crew wants to get home I understand that But this could be a defining discovery I'm definitely going to put a bug and die in his ear About going to the surface So I can take a team to explore I desperately hope this pans out Oh, I can't wait till we get into communication range with Soul again Layla and the kids would love to hear this I mean, it's rough being away from him so long But this might just make it worth it I'll be able to give him so much more Tiramos un diamante Vamos todos locos Vale, ahora sí, necesito 30 seconds of oxygen remaining Sí, 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 sí Vámonos de momento a la nave O sea, a nuestra base Vamos a volver a la base Que por cierto, he visto que por aquí arriba Se podía pasar, ¿no? Por una zona verde hemos cruzado O sea, que por otro lado se puede pasar Eso es segurísimo Cochoclon Por aquí Por aquí, por aquí Vale, 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 vale Esa buena, esa buena, vale Uh, mira quién viene por ahí El barbucias Vale, vamos para casa Bueno, acabamos de llegar a la base Así que lo primero de todo es intentar plantar lo que hemos cogido Para poder tener más Eso sería exageradamente útil Sí, 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 sí Planta, planta ahí Planta ahí Porque esto no se puede plantar, ¿no? Las barras de combustible Vale, vale, vale Tenemos barras de control Usado para alimentar reactores nucleares De estas barras de control No había cogido más Vale, tengo una Otra vacía Y había bastantes más O sea, que bien, 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 bien Vale, vamos a ver Nuevas cosas que se hayan visto por aquí Uno por aquí Del traje pron Vale, efectivamente Del traje pron Bueno, podemos mejorarlo Luego por aquí que tenemos Dos cosillas Tenemos el traje de buceo reforzado Pero para eso necesito fibras sintéticas Ok Temperaturas extremas Vale, perfecto Cabeza de linterna Una batería de iones, vidrio y titanio Eso está bastante bien Y luego por aquí tenemos Bueno, pues nuevas especies, ¿no? Eso tampoco ha cambiado mucho Pero por aquí no me ha dado los... Mira, fibras sintéticas Con rubí y trozo de espiral Y entonces me puedo hacer el traje Tengo dos diamantes Tengo titanio Y puedo hacer uno... Bueno, he puesto He hecho una pequeña pausa Y he puesto un montón de cosas Que creo que podemos llegar a hacer ¿De acuerdo? Incluso el traje pron Ya podríamos hacerlo también Así que no está nada mal Tenemos el acuario Tenemos... Para hacerlo del agua La depuradora de agua Y la piscina lunar Vamos a empezar por la piscina lunar La cual necesito Un par de ingredientes ¿Esto? Creo que no ¿En serio tengo esto lleno? Sí, porque no he vaciado nada Bien, bien por mí Bien por mí Vacía, hombre Vacía, por Dios Vacía cosas Bueno, ya he juntado Todos los ingredientes Para hacer por lo menos La piscina lunar Así que vamos del tirón Vamos del tirón Del tirón ¿Dónde pongo la piscina lunar? Eso es una buena Preguntísima pregunta, ¿eh? ¿Dónde pongo...? Tengo toda la batería Pacías ¿Dónde pongo la piscina lunar? Lunar Pero bueno, a ver Piscina lunar ¿Cómo íbamos diciendo? Pichina lunar Pichina lunar Pichina lunar Vale, la piscina lunar es grande Y cuando digo grande Es grande Entonces Si yo me monto aquí Una piscina lunar Aquí encima justo No estaría ni tan mal Pero me quitaría las vistas Que tiene esto desde arriba ¿Vale? O sea, desde aquí arriba Aquí no tiene vistas Tú, espérate Que es cerrado Hombre, pero una cúpula A lo mejor aquí Podría meterle yo ¿No? No se puede meter una cúpula No, ¿verdad? Aquí entonces Le puedo poner Oh Así hago una doble, ¿no? Por lo que veo A ver Así haría una doble Encima tal No, pero yo quiero la piscina lunar No te líes No te me líes Con la piscina lunar Vale, quizá voy a necesitar Titanio Para alargar uno de los tubos Y hacerla por aquí Vale, hacerla por aquí Y que me salga de los tubos Vale, porque yo nuevamente Voy a venir del sur El 90% de las veces Vale, perfecto Entonces necesitamos Titanio Voy a conseguir titanio Ojo He vuelto de coger cosillas Vale, pues nos da La última ubicación De donde tenemos Que mirar Ver y esas cosas Porque luego teníamos Por aquí Vale Ingredientes desconocidos Ingredientes desconocidos Órganos de arquitecto Bueno, teníamos lugares Importantes donde ir Ya hemos ido Así que ya veremos A ver cómo va la cosa No se junta Tiene que ser separado No estoy haciendo Todo esto para nada Porque Vale, ahí sí Ahí sí Queda un poco alto Pero espérate La piscina lunar Entra por abajo, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Entonces sí Vale Integridad 2,5 de la base No puedo construir nada más Hasta que refuerce Pero ya entramos por aquí Y mirar, mirar, mirar Mirar, mirar Qué bonito Y cuando ponga esto de cristal Ya va a ser la leche Vale, muy bien Pues aquí tenemos todo esto Con lo cual aquí Tendré que a lo mejor Poner el tema De las mejoras Sí, 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 sí Yo lo veo, yo lo veo, eh Yo lo veo ¿Dónde está el seatrack? Vamos a por el seatrack Que lo tengo que tener aquí A la entrada Lo vamos a poner Donde la piscina Ahí estamos Eso es, eso es Así Cuando vengamos del fondo Va a ser venir Por aquí Pum, 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 pum Eh, no Por aquí Pum, pum, pum Ahora sí, ahora sí Y ya Automáticamente Subimos Oye, pues ni tan mal, eh Me gusta, me gusta, me gusta Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Vale, cuestión ¿Por dónde queda? Aquí, vale Aquí Acceder a mejoras Célula de energía Y aquí se va recargando Poco a poco Vale, 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 vale Entonces ¿Qué ocurre con esto? Que claro Esto me he dado cuenta Que necesitábamos Esto No Aquí no está Lo que necesitamos Esto Que lo tengo abajo Quizá lo suba aquí arriba Estos son todos cosméticos Nada Aquí Aquí, este Consola de mejora de vehículos Necesito un chip de ordenador Y alambre de cobre Que esto no lo tenía previsto Chip de ordenador Y alambre de cobre Vamos a entrar por ahí Pues no entrar siempre por el mismo lado Ahí estamos Chip de ordenador Y alambre de cobre Alambre de cobre Y el chip de ordenador Que no lo tengo Que se hacía con Vale Dos muestras de placa de coral Y oro Y vamos a coger otro de estos Vale Tengamos por aquí oro Las placas estaban aquí ¿Verdad? Eso es Creo que con esto es suficiente Vamos a ver Sí Vale Nos marcamos un chip Un chipecito De hecho tenemos que hacer otro ¿Verdad? Pues espera Para el traje prone Luego tenemos que hacer otro Aquí no Perdón Aquí Metemos dos de estas Metemos Metemos de aquí Nada Lo vamos a coger de aquí Otro de estos Y te da para otro Para otro chip Sí que nos da ¿Verdad? Sí Vale Ok Y ahora necesitamos Otro de estos Vale ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque ya se me ha ido la olla Vale No Era a La sala esta Que para la sala esta Ya tengo todo Bien Bien Se me ha ido la olla Pero al final controlo No os preocupéis Ok Lo tenemos aquí mismo Incluso podíamos haber ido Por arriba Pero bueno No sé Me ha dado por venirme Por aquí abajo Venga 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 Eh ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Vale Yo creo que aquí no No puedo aquí Que se supone que ahí es donde Bueno pues lo pongo aquí Que aquí no molesta mucho Va bien la cosa Por cierto Voy a poner refuerzo ahora Vale Esto no me ha quitado nada Eh Vamos a poner ¿Qué es esto? Planta térmica Muy rica Un cimiento No Un refuercito Un refuercito Que no lo veo Que no lo veo Por aquí Refuerzo Lidio y titanio Tengo Suertísimo ¿Aquí puedo poner refuerzos? Escucha Vamos Ni te lo pienses Ah necesito el litio ¿No? Vale F por mi Bueno y aquí ¿Qué teníamos? A ver Acceso completado Carga Pum Ah vale Esto es para cambiarle el color ¿No? A ver Y A ver La base La base Un Un verde floreste Para verlo Debajo del mar ¿Sabes? El interior El interior Un amarillo A ver Verde No El interior Vamos a cambiarlo Por otro manchillo Todavía El interior Porque es que El amarillo A lo mejor Casi no se ve ninguno Pero bueno Vamos a ponerle Un azul claro Vale Y se ve Un poquito más Y verde Verde Hombre Verde a lo mejor Se queda No se ve mucho Pero bueno Ingere líquidos Ahora voy a comer algo Vale Y esto era Esto Sin más Y puedo cambiarle El nombre Y demás Y aquí tenemos Vale Para los módulos Vale Mejora De profundidad El seat track Y todo El compartimento Para el traje El traje pro Lo tenemos a tope Loco Veracucha A tope Y ahora yo puedo irme Por aquí Sin necesidad de salir Por fuera de la base ¿No? Claro Míralo Míralo Uy 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 Espera 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 Se nos viene Se nos viene Se nos viene Bueno 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 Vale Cada Cada dos Vale Me quedo con una Y que vaya creciendo Eso Ingiere 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 Vamos Ingiere Ingiere Ole Ole Y come algo Claro que si Si no lo merecemos Para eso lo tenemos Claro que si Buenisima Esta Buenisima Vale El traje Prom Yo creo que También podemos Hacerlo Nos hacemos Un traje Prom Del tirón Que necesito Eh Cristal esmaltado Que no tenía Pensé que me quedaba uno Pero va a ser que no Vidrio Plomo Y diamante Vale Pues hazte uno de estos Plomo y diamante Necesito Necesito Una de plomo Y una De diamante Pues me queda poco diamante Eh Fibra sintética Sato de fibra sintética Primero Las tenemos ya hechas Se viene Se viene Vale Vidrio faltado Y Ok Traje Prom Modulo Profundidad No Creo que Necesito Más Para el traje Prom Necesito Barra de titanio No tengo Y Que más Que más Que más Que más Y Una de célula Que las células Las tengo La barra Las células Las tengo aquí arriba Célula de energía Buenísima Tira para adentro Vale Y necesito Vale Esto Que se hacía Con Lingote De litio Y uno De titanio Vale Vale Litio Y titanio Uno De litio Y el titanio Es lo que nos va a faltar ¿No? Así como el que no quiere la cosa Me lo he fundido Todo Todo A por más titanio Lingote Plase Acero Ahora sí Ya lo tenemos Listo Vámonos Vámonos Increíble Vamos a Hacer el traje Prom Que bonito el amanecer ¿Eh? Buen atardecer No sé que estará Haciendose ahora Pero con este ¿Eso es el amanecer? Buen atardecer No lo sé Da igual Creo que es el amanecer Pero lo que nos vamos a hacer es El traje Prom Vamos Chavalillos Darle caña Míralo 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 El traje Prom Lo tienen Ole Hasta luego ¿Eh? Mira a ver si te vas abajo del todo No sé El traje Prom Niño Espectacular Espectacular El traje Esto es increíble Voy a hacer aquí una captura de pantalla Para luego la miniatura Espectacular Vale Dicho esto Ya ¿no? Ya Vamos a pillarlo Buen Buenísima Vale a ver Vale veo que Lo estoy tapando yo Pero bueno Básicamente De hecho Tengo que modificar ahora las luces Porque ya se me está yendo La luz Natural Ok Ah vale Se le calienta la temperatura Ok Otro Uh Bueno 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 Coger aerosol Pero si le has pegado un puñetazo Ahora lo coges ¿No? ¿Y que tengo inventario? ¿Lo tengo en la mano? ¿O? Vale 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 Mayus Empuje vertical Buenísima Buenísima Muéralo Como voy Increíble Ahora puedo subir ahí arriba Vámonos Perfecto Espectacular El traje prom Ya está aquí Ya llegó Oye pues Yo creo que lo voy a dejar por aquí Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque estoy avanzando demasiado Pero luego tendré que quitar un montón de cosas Y Y me lo pueden coger aquí o no Tengo que hacer otra piscina lunar de estas ¿No? Si 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 Sin problemas Sin problemas Sube aquí el traje prom Que lo tengo yo aquí a la salida Y ya está Vale Listo Vale sal de aquí Vale y que tenemos Tenemos las células Abrir contenedor Vale 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 O sea que aquí si que mete las movidas Oye 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 Vale 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 Podemos meterle bastantes mejorillas Ok Ok Bueno 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 Vale vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí con nuestro traje prom Eh ahí lo tienes El traje prom Madre mía lo tenemos todo Perfecto Escucha esto Un poco se habla eh Pero Pero va fantástico esto Lo tenemos ya Niquelado Intentaré farmear algo Aunque no prometo nada Me tengo que ir de viaje este fin de semana Hoy lo estoy grabando jueves El viernes por la tarde Ya directamente no estaré en casa Dios por favor Que alguien me mejore la luz un poco Eh Ver aquí Algo Algo con la luz Bueno ya acabo así No pasa nada Sí seguramente llevo un rato así y todo Dicho esto Me voy de viaje No sé si podré grabar algo Voy a intentarlo Si no veo Si veo que este se ha hecho muy largo Lo divido en varios cachos Para que tengáis también El fin de semana algo que hacer Algo que mirar Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Tenemos un traje prom Ya vamos a ir a tope con todo Adiós Ya chao